Música Ongo de ñore abete kirie Kaimoko bine a kenire Nane a te kire le toare aku Ando aku he na iradimo Gaitote izagiego kweoka Indi adena nagikeno Toto e gaito hotago Mageyomoka hotanira Dino kiboka kire lele ya Ona wame no kire lele ya Muse nyawa akuwe akuwe Yuhari awe gali kwa hire Gaitote izagiego kweoka Indi adena nagikeno Toto e gaito hotago Mageyomoka hotanira Muzikeno hotanira Toto andakinya hotanira Gaitote izagiego kweoka Indi adena nagikeno Toto e gaito hotago Mageyomoka hotanira Toto e gaito hotanira Otokabade tiganagúo Nijare otokabotadiragá Ogimamuega wamueyo Ni otokamuega huidafú Kaidote ida giego kweoka Hine adena nagikendo Otokabade tiganagúo Mangege moka otanira Mangege moka otanira Hine adena nagikendo Otokabade tiganagúo Mangege moka otanira Otokabade tiganagúo Mangege moka otanira 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 Gracias.